Dejar crecer el cabello es difícil, pasar por todas las etapas complicadas hasta lograr nuestro objetivo Pero llevar el cabello largo por mucho tiempo puede llegar a ocasionarte una crisis en la cual al final terminarás rapándote la cabeza Hola que tal, yo soy JM Montaño y el día de hoy te hablaré sobre la crisis del cabello largo Para seguir en contacto y responder todas tus dudas, sugerencias y comentarios me puedes seguir en mi Instagram Que es donde estoy en constante contacto contigo y puedes dejarme tu duda o tu pregunta o tu comentario en alguna de mis fotografías Y yo te estaré respondiendo en ese momento Vivir todo el proceso de dejarse crecer el cabello para poder tenerlo completamente largo como tú lo quieres Es mucho más difícil de los que muchas personas pueden creer y todos los procesos que tenemos que vivir Pero todo eso ya ustedes lo saben porque ustedes ven y siguen la serie de videos que les he creado de Cómo tener el cabello largo donde les doy y les platico paso a paso lo que vas a ir haciendo Y lo que vas a ir viviendo en cada una de las etapas Si no has visto esta serie de videos te dejo el link acá arriba en las tarjetitas como acá abajo en la descripción también Para que vayas y veas toda esta serie de videos Pero en esta ocasión te hablaré de lo que sigue ya que tienes el cabello largo Y sobre todo cuando ya llevas mucho tiempo con él aproximadamente más de dos años Te he hablado de las diferentes etapas que existen siendo la última la etapa Britney Que es esa etapa donde ya nos sentimos cansados, un poco agobiados, enfadados Y queremos cortar nuestro cabello, tenerlo cortito, un corte normal, un corte como cualquier persona Podríamos llamarlo de cierta forma Un corte de que sea corto los lados, en la parte de arriba lleve un poco ahí también de cortito Un poco de volumen quizás, pero algo normal Que fue por la etapa que yo estuve pasando los últimos 8 meses antes de cortarme el cabello definitivamente Pero en el momento que te cortas tu cabello es como si te dieran una droga a consumir Es como si liberaran un león enjaulado por los últimos 15, 10 años de su vida Porque comienzas a tener la necesidad de cortarlo más, más y más Pero sobre todo tendrán unas ganas inmensas de hacer todo aquello que no podías hacerlo cuando lo tenías largo Experimentar con diferentes cortes, estilos de cabello, pintártelo o incluso como en mi caso, raparte Esto es lo que podríamos llamar la crisis del cabello largo y se divide en diferentes etapas La etapa número 1 es la etapa Britney, esa última etapa, ese último momento de cuando ya tienes el cabello largo Ese último momento cuando estás dando el estirón y ese momento cuando ya te cortas el cabello cortito En este momento no hay ningún problema y todo sigue absolutamente normal Escuchas opiniones divididas de personas que dicen que te queda mejor el cabello corto, que te queda mejor el cabello largo Que les gustaba más de un estilo que del otro En este momento, justo en este momento que tienes el cabello corto No sientes ningún arrepentimiento, ningún remordimiento Porque ya estabas cansado de tener el cabello largo Que ahora que lo tienes corto lo estás disfrutando al máximo Luego tenemos la segunda etapa que es la experimentación Comienzas a querer probar estilos más arriesgados, cortes de cabellos más cortos Pintarte un poco el cabello Podría ser que te quieras hacer unas luces, unos rayitos Algo, pequeños cambios diminutos de color en tu cabello que casi no son perceptibles Lo que quieres es sentir tu cabello diferente y mostrárselo a todo el mundo Luego viene la tercera etapa La etapa del arrepentimiento Llegan días en los que extrañas un poco tu cabello largo Pero no tienes nada de ganas de volver a dejarlo crecer Porque sabes perfectamente todo el proceso que vas a tener que volver a vivir y empezar desde cero Así que como recuerdas todo eso vivido Decides dejarlo y seguir con el cabello corto Luego viene esta cuarta etapa Que es algo curiosa Porque es la etapa del miedo Esta etapa no es algo consciente O que le tengamos miedo a que nos salga el cabello largo de la noche a la mañana Pero digamos más o menos que es como un miedo al cabello largo Y no poder volver a tener en algún momento de tu vida el cabello corto Porque piensas que en eso se volverá tu vida En tener el cabello corto y largo un día Otro día largo, otro día corto O sea, es un miedo de verdad como Si creyeras que el cabello te crece en dos días y lo tienes hasta acá Luego viene la quinta etapa Y en esta se fusionan dos de las anteriores Porque es la etapa del miedo y experimentación extrema Como te dije, esta etapa es el conjunto de las dos anteriores Porque tienes miedo a tener cabello largo de nuevo Que comienzas a experimentar con tu cabello de todas las formas y maneras posibles Antes de que te vuelva a crecer Desde decolorarlo hasta raparlo Y luego tenemos la última etapa de la crisis del cabello largo Que es la etapa Britney extrema Esta etapa es cuando ya quieres dar borrón y cuenta nueva Es como si quisieras formatear el disco duro Y olvidar todas las locuras que hiciste con tu cabello Y ahora sí, empezar desde cero Pero parte de todo lo que estás viviendo en este momento Se debe al tiempo que llevaste el cabello largo Esto no quiere decir que entre más tiempo hayas tenido el cabello largo Más etapas vayas a vivir Quizás vayas a hacerle más locuras a tu cabello Dependiendo del tiempo que duraste Como pintarlo de un color, luego de otro, luego de otro Pero no terminas más allá derrapándolo y listo Esta crisis del cabello largo Es muy conocida en todas las personas Que en algún momento tuvieron su cabello largo Y esto sucede porque los hombres que llevamos nuestro cabello largo Nos sentimos tan identificados con él Que al momento en que lo perdemos Sentimos que perdemos una parte de nosotros Como si perdiéramos nuestra identidad Lo que nos hace ser nosotros mismos O incluso como si perdiéramos una de nuestras extremidades Que al momento en que ya no lo tenemos No sabemos qué hacer con tanta libertad Que es por eso que experimentamos de todas las maneras y formas posibles con nuestro cabello También se llega a pasar por esta crisis de querer probar y experimentar Con cosas en nuestro cabello que jamás nos imaginamos O en algún momento dijimos que no la íbamos a hacer Porque cuando lo llevábamos largo lo cuidamos de todo Desde saber qué tipo de shampoo utilizar Qué tipo de acondicionador Qué tipo de productos aplicar Como aceites, ceras, con qué peinarlo, con qué no peinarlo Y todo por llevar un mejor cabello largo Y no queremos experimentar con nada nuestro cabello Porque tenemos miedo que nos lo arruinen Y entonces terminan con nuestra identidad Por eso mientras lo tenemos corto Queremos aprovechar y hacernos de todo Pero como les digo Esto es parte de la crisis que estamos viviendo Y de todas las etapas por las que estamos pasando Quizás después de esto vengan más etapas Pero la verdad para eso Tendremos que esperar todavía un poco más Porque hasta la fecha no las he vivido yo Pero si tú ya has pasado por más etapas En esto que es la crisis del cabello largo O lo que sigue después de la etapa extrema de Britney Déjame acá abajo en los comentarios Y nos retroalimentamos todos Para saber qué es lo que nos puede estar deparando Pero hasta la fecha Esto ha sido lo que yo he vivido Desde que me corté mi cabello largo Y desde que entré como en esta etapa de crisis Y de todas estas mini etapas Dentro de la crisis del cabello largo Que siento yo hasta llegar a esto Quiero decir que esta crisis del cabello largo No es algo malo Aunque tenga el nombre de crisis Pues sí, es exactamente una crisis Que estamos pasando en ese momento Pero no quiero decir que sea algo malo Simplemente es como les digo Estuvimos tanto tiempo con nuestro cabello largo Que ahora que lo tenemos corto Sentimos tanta libertad Que no sabemos qué hacer con todo lo que tenemos Y al momento en que una persona No sabe qué hacer con tanta libertad Quiere hacer y probar de absolutamente todo Lo mismo sucede con personas Que toda su vida estuvieron Siguiendo las reglas de sus papás Lo mismo sucede con las personas Que van saliendo de la prisión quizás Van saliendo de algún centro de rehabilitación Quieren probar de todo Y no me refiero a probar cosas malas Puede ser que quieran probar nuevas comidas Quieran viajar, quieran salir Me refiero a ese tipo de cosas No digo que sean cosas malas Que unas personas quieran probar Simplemente quieren uno Probar de todo Todo tipo de comida Todo tipo de bebida Todo tipo de viajes Todo tipo de cosas Lo mismo sucede con el cabello Estábamos con nuestro cabello largo Por tanto tiempo Que ahora queremos Hacernos de todo Y pues bueno muchachón Eso ha sido todo Para el video del día de hoy Espero y te haya gustado Y si tú eres un muchachón Que se está dejando crecer el cabello Sepas que muy probable Muy, muy probable Entre un 80 y 90% Vas a estar pasando por esta crisis del cabello largo En el momento que decidas ya cortártelo En el momento que ya llegues en esa etapa final De la etapa Britney Vas a ver que vas a empezar con querer arriesgarte Y probar más cosas Ya tienes el cabello corto Entonces se te hace más fácil todo Créanme que después de que me corté el cabello Porque cuando lo tuve largo Veía muchas cosas Que yo no le prestaba atención A lo que decían las mujeres Por ejemplo Pero ya que Tuve el cabello corto de nuevo Me di cuenta Que ahora sí Cosas que nadie te dice Del cabello corto Que próximamente Yo creo que les voy a estar preparando Ese video Porque no me había dado cuenta De cosas que podíamos valorar Con el cabello corto Así que Creo que me pasó Muchas, muchas, muchas Las cosas Al grado que mi crisis Fue subiendo de nivel Hasta llegar a esto Y como les digo El cabello siempre crece Mientras podamos tener la oportunidad Y no tengamos Pues alguna enfermedad Que nos impida Tener nuestro cabello largo O dejar crecer Ustedes experimenten Yo siempre les he dicho Quizás a los 50 años No vamos a tener cabello Y no vas a poder tener la oportunidad De hacerte las cosas Y las locuras que tú quieres hacer Así que prueba Experimenta Si no te gusta Ya sabes que hacer Borrón y cuenta nueva Veanme O sea yo tenía el cabello Súper horrible de colorado Y ya No existe eso ahorita Pues bueno muchachos Ya sabes que hacer Si te gusto este video Dale like Y no olvides también Seguirme en mi Instagram Que ahí es donde estoy En constante contacto contigo Y en donde tú Me puedes dejar En los comentarios De mis fotografías Cualquier duda O si tú pasaste Por alguna etapa O si quieres ir A revivir mis fotografías Con el cabello largo Puedes ir y seguirme En este momento Y recuerda también Suscribirte a este canal Para que no te pierdas Ninguno de los videos Porque de verdad Se vienen muy buenos videos Sobre el cabello El cabello largo El cabello corto Peinados Todo lo que tú Quieres saber sobre el cabello Aquí lo encuentras Así que Suscríbete a este canal Y activa esa campanita De notificaciones Para que siempre estés Enterado en el momento exacto Que yo suba un nuevo video Deslizas la notificación En tu celular Y seas parte De el ejército De muchachones De hueso colorado Recuerda que yo soy J.M. Montaño Y nos vemos En el próximo video Good luck